Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bahrein 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el recién pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakhir, como siempre se ha disputado desde el año 2004 en ese circuito. Como sabemos, este fue el segundo Gran Premio que se disputó, que se disputa de noche. Recordemos que se disputa de noche desde el año pasado, o sea, 2014. Como sabemos, y además, como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes. Actual campeón del mundo y actual líder de la clasificación general de pilotos, Lewis Hamilton. Y con un segundo lugar volvió a dar sorpresa el piloto de... Volvió a dar sorpresas el equipo Ferrari, esta vez con Kimi Raikkonen, que salió... Con el finlandés Kimi Raikkonen, que salió... Que llegó en segunda posición, que recordemos no obtenía un podio desde Corea de 2013, cuando corría el Lotus. Y que el año pasado fue frustrante para él, sin obtener ni podio ni victorias. Pero en el último Gran Premio, en este cuarto Gran Premio de la temporada 2015 Fórmula 1, Raikkonen volvió a obtener un podio. Y terminó superando a su compañero de equipo, el que también fue campeón, el alemán Sebastian Fettel, que terminó en quinta posición detrás de Valtteri Bottas de Williams. Como le reitero, el finlandés Kimi Raikkonen obtuvo un nuevo podio en Bahrein, después de mucho tiempo. Y en tercer lugar, el compañero de Hamilton, el germano finés Nico Rosberg, también de Mercedes. Y bueno, esas fueron, eso es como ha sido el podio y la carrera de Bahrein. Y bueno, en la segunda semana del próximo mes, o sea de mayo, se correrá el Gran Premio de España. O sea, la Fórmula 1 empezará sus andadas en Europa. Puesto que tal cual le anuncié, España será el Gran Premio que sigue. Así que espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!